¡Ah, no! Ni siquiera le entiendo la canción. A ver, espérenme. ¿Cuál cantó David ahorita? Abajo, abajo. Sí, mi amor, es simulacro. Abajo, es simulacro. Pero en los simulacros tenemos que cantar así, pecho, tierra. Tenemos que ensayar, ya sabes. Son ensayos que tenemos que hacer. No, mi amor, no pasa nada. A ver, abajo, acostaditos todos. Pero usted dijo que no es. No, no es. Pero en los simulacros tenemos que hacer todo al pie de la letra. Todo al pie de la letra. Estos que acaba de escuchar son los sonidos de nuestro México. Esto que acaba de escuchar es el sonido de una grabación en un jardín de niños en donde una maestra estaba con sus alumnos y les dice que hay un simulacro, que se tienen que echar todos pecho tierra porque había un simulacro, como ya les habían enseñado, en caso de que pudiera presentarse una balacera. La desgracia es que no había un simulacro. Sí hubo una balacera. Ciudad Obregón, en Sonora, la realidad de nuestro país. Los niños gritando, los niños diciendo, tenemos miedo, tengo miedo, no pasa nada, es un simulacro. Pero dice, la maestra, en los simulacros tenemos que cantar. Se escucha ahí de fondo un poco, como si fuera una matraca, los sonidos de las balas. Y era un simulacro. Pues no, no lo era. Era la realidad, es lo que decía la maestra. Yo de verdad no quiero ese México y no quiero esos niños. No quiero niños que estén muertos de miedo, no quiero maestras que tengan que aventarlos al piso. No quiero ese México. No quiero a niños debajo de los pupitres. Quiero a niños sentados en sus bancas, estudiando con dignidad, estudiando sin miedo. No quiero un México de verdad sumido en eso, en ese agujero de porquería que decía Trump en lo que nos hemos convertido. No lo decía por nosotros, pero tenemos que aceptarlo. Yo no quiero ese México. Ese no es mi México, el México de la productividad, el México de la gente rifada, el México de la gente buena y trabajadora, el México de la gente que de verdad ve por su familia, que todos los días se levanta a las 4 de la mañana, a las 5, va a dos trabajos y se parte la madre todos los días. Ese no es mi México, el México de los niños que lloran y el México de los niños que viven con miedo. No lo quiero, lo rechazo. No lo quiero. Es una tristeza, pero de verdad, ¿qué vamos a hacer con estas generaciones de niños que están aprendiendo a echarse pecho tierra? No están viendo si hacen la O redondita o la A con un palito, ni están viendo si Pimpón es un muñeco, o están tratando de entender los primeros cuentos. No. Son niños que están viendo y que están tratando de salvar su vida. En lugar de estar aprendiendo. Yo no quiero ese México. Eso no somos nosotros. Eso no es nuestro país. Pero desgraciadamente, en eso nos hemos convertido en este momento. Por eso se lo decía claramente. No aguantamos más incompetentes. No aguantamos más inútiles. No aguantamos más ladrones. No queremos esto para nuestro país. Yo no quiero niños con miedo. Quiero niños que se puedan desarrollar, que puedan soñar, que puedan estar pensando y jugando en ser policías, bomberos, en ser pilotos de avión, en ser ingenieros y construir puentes, en niñas que piensen en ser doctoras, investigadoras, arquitectas, que piensen también en ser policías, en capitán de avión, de barco. Yo quiero niños de verdad que estén sanos, que tengan creatividad para hacer mejores juegos, que poco a poco los hagan de verdad poderse insertar de forma natural en el concierto de los grandes creadores de este siglo, que de verdad están transformando al mundo. ¿Usted cree que a lo mejor dentro de esa clase hay un Elon Musk? Un niño que quiere y que tiene sueños, como los tenía Musk de ir al espacio y de lanzar cinco cohetes diarios. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar por el miedo? Va a estar pensando, no, no, ¿cuáles sueños? ¡Ay! Un sonido de una bala. ¿Usted cree que es justo, carajo? ¿De verdad no les da pena a todos nuestros gobernantes? ¿No de verdad se morirán de pena en donde estén, en sus camionetas blindadas, llenos de guaruras? ¿No les dará vergüenza en qué han convertido a este país? ¿De verdad podrán salir y ver a la cara a sus propios hijos cuando tienen a niños? Y esto es un caso que se grabó, pero pasa desgraciadamente en toda la República Mexicana, decíamos el niño de Reynosa, que en lugar de estar jugando, de estar inventando, de estar estudiando, de estar leyendo, inventó una mochila antibalas. Y también se repitió también en Chihuahua, en otro kinder. Así que vamos a cantar y todos al suelo también. ¡Oiga! Ese no es mi México, eso no es lo que quiero para México. Por eso se lo digo y se lo digo otra vez y le hago un llamado a los tres precandidatos, a los independientes que quieran llegar. De verdad, si no saben, si no pueden, si no tienen suficiente amor a México, no compitan. No aguantamos más idiotas, no aguantamos más ocurrencias, no aguantamos más rateros, no aguantamos más incompetentes, no los aguantamos porque, le aseguro, gane quien gane, si no pone manos a la obra, le va a explotar el país en las manos. Y se lo digo claramente, este no es mi México. El México de niños por debajo del pupitre pechotierra. Yo quiero niños que estén sentados en el pupitre, viendo al frente, con la frente en alto y de verdad llenos de orgullo, llenos de imaginación y de ganas de aprender. Ese es el México que creo que sueño, es el México que soñamos y es el México que nos merecemos, no el México del miedo, no el México de los rateros. Ese México se tiene que acabar ya. Si usted quiere participar, arroba Francisco Sea, todo junto y con Z, y también, por supuesto, a través de Imagen Radio, arroba imagen-mx. ¡Gracias! ¡Gracias!